¡Drop it! ¡Drop it! También naturalizado. Platícanos un poquito de Ambrosio. Bueno, Ambrosio es el malorgomo de ambas familias, de la familia mexicana y de la familia española. Ambrosio es una persona muy disciplinada, se ha educado y creado dentro de la nobleza europea, así que es una persona muy rígida y muy cuadriculada. Ambrosio camina de una manera, se comporta y habla y se expresa completamente diferente a lo que es el resto de las familias. Oye, ¿y cómo fue grabar con Consuelo Duval, con Maite Perroni? Platícanos un poquito de esto, Walter. Bueno, ya con Maite había trabajado en novelas, se había trabajado en dos novelas, ya nos conocíamos. Con Consuelo no, lo mismo que con Norma Angélica, que es la excelente actriz de La Casa de las Flores. Yo no había trabajado con ese elenco y fue maravilloso por todo lo que te aportan, toda la experiencia que tienes, las formas de trabajar que uno va acostumbrándose poco a poco, que a veces difieren a las formas españolas, pero bueno, somos un equipo y somos actores y sacamos el proyecto adelante. ¿Cuánto tiempo duraron grabando, rodando esta serie? Bueno, nosotros grabamos las dos temporadas, 13 capítulos por cada temporada y lo grabamos en cinco semanas. Nos ingresaron, estuvimos ahí ingresados prácticamente viviendo mañana, tarde y noche en la gran mansión de la familia de los Márquez y fue realmente una experiencia completamente muy buena, porque ahí nos terminamos de conocer todos, pero fue muy agotador. Había días que, bueno, pero es el trabajo. Me imagino que dormían muy poco, oye, porque en cinco semanas de hacer dos temporadas aparte... Son 26 capítulos, ¿no? 26, 13 capítulos. 26 capítulos. 26 capítulos. Los 26 capítulos en cinco semanas. El proyecto terminó fin de noviembre de grabar las dos temporadas. No es que dormíamos muy poco, porque realmente la producción se encargó de cuidarnos excelente. Nosotros los actores tenemos ya por convenio X cantidad de horas de descanso, pero claro, había dos unidades dentro de toda esa mansión. Entonces íbamos corriendo de aquí para allí, grabando en la primera unidad a la segunda unidad, y así nos pasábamos todo el día. Oye, pues súper bien. La primera les fue muy bien, y ahora la segunda que está por ya, pues ya está, ya la podemos ver y disfrutar. Sí, sí, sí. La primera temporada, tú ya sabes cómo es todo esto. Nosotros grabamos, la producción decidió grabar las dos temporadas. En caso de que la primera temporada fuera positiva, ya teníamos la segunda temporada grabada. La primera temporada fue por cinco semanas, número uno en toda Latinoamérica, y seis semanas en México. Es la serie que se ha más visto para la plataforma de Claro Video. Entonces, evidentemente, el 22 de octubre estrenamos la segunda temporada, y hasta ahora los resultados tengo entendido que va también en la misma línea. Oye, ¿tú has heredado algo por accidente o no? No, yo era heredado de un accidente, porque mi personaje tuve la suerte de tener en un mismo personaje dos personajes diferentes. Ambroso en la primera temporada es muy recto, y como he heredado en el último capítulo de la primera temporada una caída sobre las escaleras, entonces quedo sin memoria, inconsciente, no recuerdo quién soy, y tengo otro tipo de personaje. No sé qué, heredé la fortuna de tener dos personajes en uno a través de una caída. Pero de dinero, nada. Oye, pero además se hablaba, por supuesto, de que se quería hacer la tercera. Había rumores de que la tercera, nada más con esto de la pandemia y todo, pues, pero por ahí hay rumores de que se quieren juntar a todos. Bueno, Consuelo ahorita está con lo del COVID y todas esas cosas, pero... No, Consuelo, a Dios gracias, está súper, súper fenomenal. Todo muy bien. La vez pasada nos platicaba que, bueno, la pasó mal, pero a Dios gracias, muy, muy bien de su recuperación. Y de la tercera temporada depende de Claro Video. Hay muchísimas ganas, evidentemente, ojalá, ¿no? Porque fue un equipo maravilloso, un equipo completo. Tanto el crew como nosotros, de los compañeros actores y actrices, fue genial. Ojalá si pudiera ser otra temporada, pero ya no depende. Oye, ¿y qué proyectos tienes? Porque tú has trabajado en todas las empresas, has trabajado también en todas las plataformas. Sí, bueno, me faltan algunas plataformas. Bueno, en este momento estoy ya en otro proyecto, que es también para otra plataforma, y ya estamos grabando y vamos a ver qué tal. También es una comedia. Una comedia. Ya la robaron y todo. No, ya se está grabando, se está grabando. Hemos empezado ahora en octubre. ¿Y cómo es? ¿Dónde se graban? ¿En dónde se graban? ¿En qué parte de...? ¿Graban en México? ¿En dónde están grabando? Se graba en México-País, por todos lados. Ya no puedo decirte más nada, Lluida. Oye, nada más quiero que nos digas cómo te cuidas en estos momentos del COVID, y las grabaciones, cómo se están cuidando también. No, la verdad que cambiar el chip de la forma de la nueva normalidad cuesta porque, claro, tú vas, ¡Ay, que quiero una bebida! Y no, 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 deja, no puede decir tú, viene la persona indicada que está indicada contigo. Maquillaje, no, 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 tú tienes tu propio maquillador, tu propio peinador, o sea, ya está asignado. Quiero salir, no, 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 no puedes salir de aquí. O sea, realmente cambiarnos el chip es duro, pero hay que hacerlo. Y una fortuna que cada, que la producción haya tomado este tipo de medidas. O sea, antes de grabar, prueba del PCR. Prueba de vestuario, prueba del PCR. Prueba de maquillaje, prueba del PCR. Es de lo que hay y lo que tenemos que acatar y así debe ser. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, platícanos, ¿cómo nace el amor por la actuación? Bueno, yo en la realidad, soy un actor tardío. O sea, sinceramente, yo empecé a estudiar actuación, yo soy actor de teatro. Yo hice la escuela de teatro, hice cinco años y trabajé en teatro muchísimos años. Pero yo empecé porque, sinceramente, tuve la curiosidad a través de un problema personal. Indagué dentro de las terapias gestales y me gustó muchísimo ese tipo de análisis de las personas. Y mi propio terapeuta me dice, ¿por qué no haces teatro? Y ahí fue que me enganché, oposité y apliqué un año para entrar a una de las escuelas, una de las mejores escuelas de Madrid. Y un año aplicando y cuatro años de estudio. Y así fue. Después estudié cámara dos años para actores en la Central de Cine de Madrid. Y me incursioné, me incursioné a este mundo. Vine por tres meses a México y le llevo siete años. Oye, pues muy, muy... ¿Cuánta edad tenías? Porque dices que ya eras un actor tardío, de tarde, perdón. Sí, yo empecé con treinta y pico largos. Yo ya tenía mi carrera, estaba ejerciendo mi carrera, tal, y dejé todo por esto. Por esta vocación que me iré a... ¿Qué te dedicabas? ¿Cómo? ¿A qué te dedicabas antes? Yo fui piloto toda mi vida. Piloto y de volar que dices, me voy a la actuación, ahora quiero manejar, pero los sentimientos. No es tan así, pero bueno, más o menos. Luego estudié Derecho, ejercí el Derecho Aeronáutico una temporada y así fue la vida. Y me metí en la actuación mientras seguía trabajando. Y llegó un momento que dije, me cansé de lo que hacía y tiré toda la carne de la asadora hacia la actuación. Y poco a poco, y aquí estoy con vosotros. Y en esos trece años que brincaste el Atlántico y ya estás aquí en América, porque has trabajado también para Telemundo y has hecho varias cosas. ¿Cómo ha sido ese recibimiento? ¿Cómo te has sentido? Mira, México tiene algo que lo decimos todos los extranjeros. México tiene algo que atrapar. Porque de repente te levantas y dices, me quiero ir, quiero estar con mi familia, quiero volver. Y otro día te levantas y dices, qué bonito México, yo no me voy. Entonces, todo eso hizo durante años acomodar un sistema de vida dentro de una profesión que inclusive es completamente, a veces es diferente las formas de trabajo entre un país y otro. Y llegamos hasta el día de hoy, después de siete años, de estar seis a full trabajando, que dentro de lo que cabe, tengo entendido que mucha gente y muchas productoras, ya hay productores, ya me conocen por el trabajo, porque ya he trabajado en diferentes plataformas. Y siempre bien recibido y siempre bien apapachado. Y siempre, a Dios, gracias y espero que siga así, he tenido la suerte de trabajar siempre con protas y antagónicos conocidos y con mucha trayectoria y eso es lo que me ha inyectado más el conocimiento a la hora de poder seguir aprendiendo y creciendo. Porque es una carrera de estar continuamente formándose. Sí, oye, yo te voy a preguntar, cuando entras del primer foro de televisión aquí en México y ves a los famosos, como bien tú lo dices, a figuras súper importantes del entretenimiento, pues, ¿cuáles eran tus impresiones? ¿Qué decías? Mira, mi primera actuación, mi primer llamado, fue en una novela con Gloria Trevi en Televisa. Yo a Gloria Trevi ya la había conocido personalmente en Madrid, pero ya hacía muchísimos años antes y vuelvo a trabajar con ella, codo a codo. Me acuerdo, la novela era Libre para Marte y para mí fue, wow, los nervios, la tensión, llegas te ponen un chícharo, que yo en mi vida había usado un chícharo, o sea, y Gloria, no, Walter, tranquilo, mira, que le saquen el chícharo, tú di tu texto, realmente maravilloso. Y esa fue mi primera experiencia en televisión y en Televisa. Mi camino mayor ha sido al principio, fue Televisa. Oye, te apapacharon y te cuidaron de tal forma que, bueno, ahora estás, pues, en todos lados, ¿no? Porque también hiciste algo para Netflix. Giselle, mi primer proyecto en Netflix fue El Vato. Sí, y ya hace dos, tres años, creo. Sí, la verdad que he tenido la fortuna después, cuando salió El Veto, pude trabajar, porque antes estabas vetado, no podías trabajar. Si trabajabas en Azteca o en Televisa o viceversa, no podías, ¿no? Entonces te vetaban, pero cuando se levantó era eso. También hice dos producciones en Azteca que me llamaron. He trabajado en Telemundo, Univisión. La verdad que Argos. La verdad que muy bien. No me puedo quejar, sinceramente. ¿Te costó trabajo el lenguaje? ¿Te costó trabajo el lenguaje? Porque ya ves que los modismos mexicanos son diferentes. Sí, bueno, a pesar que hablo una mezcla, porque aparte me crié en Buenos Aires, tengo ese acentillo así arraigado. Ya tuve como tres profesores de acento neutros, que le llaman el neutro mexicano. Pero sí, cuesta. He hecho muchos personajes españoles. De argentino intenté hacer un personaje casteado, pero realmente no sé, tiene una mezcla ahí que tú me lo notas, pero a la hora de castear se nota que no soy argentino. Entonces es una mezcla. Y a veces me ha favorecido esta cruza de acentos. Imagínate mi padre castellano, mi madre de Atenas, criado en Argentina y en Madrid y en otros lados. Y entonces es una mezcla un poco agradable. Una fusión, ¿no? Hay mezcla agradable. Y ahora mexicano naturalizado, que ya me naturalicé hace dos años, más o menos. Y aparte de la actuación, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti igual? ¿Tienes algún otro hobby? No. Bueno, antes de la pandemia me gustaba nadar. He nadado de pequeño y a nivel deportivo lo único que hago es nadar. Pero como hobby, hobby, ya no lo puedo hacer, que es volar, tirarme en parapente, paracaídas. Y eso ya la caí. Sí, ya no lo puedo hacer. Oye, Walter, ¿y utilizas tus redes sociales? ¿Perdón? ¿Utilizas redes sociales? Sí, sí, en Instagram y Facebook lo mismo. Walter Capellas, Capellas con K de kilo y acabado en ese. Y de ahí os recibo con todo gusto y os comentaré cómo va Ambrosio dentro de la segunda temporada. Oye, Walter, pues te agradecemos muchísimo y esta plática y que la gente vea pues esta serie Herederos por Accidente porque la realidad es que se van a divertir, van a sacarles una sonrisa. Está muy divertida y pues hay que verla, hay que verla por claro video. Mira, Víctor, más allá de que os invito a todos vosotros a que podáis verla y que seguro se van a reír porque es una comedia muy elegante, muy fina y que trata sobre todas estas a veces contradicciones, modismo y diferencias que hay entre españoles y mexicanos con un humor sarcástico muy padre. Y realmente eso es lo que ha pegado. Un guión excelente. Ok, pues te agradecemos muchísimo y gracias por estar aquí en Agárrate. Gracias. A vosotros. Un beso. Besos a los vos y un abrazo. Bye. Gracias, Walter. Bye.